Los importes del operativo comenzó el 1 de noviembre, termina este 30 de diciembre con descuentos que van del 100% de recargos, de cuentas de recargos de unos 50 mil pesos, el 100% de recargos, que son las que son más, representan el 90% de nuestras cuentas vencidas. A la fecha del 26 de diciembre, que es el día de ayer, tenemos que se ha recabado 78 millones 830 mil 958 pesos, contra el año pasado, de 2015, mismas fechas, 69 millones 882 mil 719. ¿Cuántas cuentas representan? ¿Cuántas cuentas representan? Representan alrededor de 49 mil cuentas. ¿Y cuántas cuentas aún no continúan en cartera vencida? En cartera vencida, ahorita ese dato alrededor de unos, de lo que va del predial de 2016, son como unos 25 mil. ¿Cuántas cuentas están presentan? ¿Cuántas cuentas have velance? ¿Cuántas cuentas?